El relato sobre historias de Malvinas en el marco de los 40 años de la guerra por la recuperación de nuestras islas los jurados Mempo Giardineri, Stella Caloni y Rubén Zumacher Por Oswaldo, la literatura, la palabra, el escribir fue su fuente de vida, su herramienta de lucha una nacidad imperiosa, el que fue sindicalista, fue secretario general del sindicato de prensa estuvo encarcelado por esa actividad gremial, para él, a él le hubiese gustado ver su nombre en un premio literario convocado por un sindicato, una organización obrera Nosotros estuvimos juntos con el tercero de grano en el mismo momento que lo torpedean nos torpedean a nosotros, con la suerte que el torpedo nos pega en prueba rebota y explota en el agua, no penetra el casco tuvimos que salir de la zona del fuego y bueno, fuimos los primeros a rescatarlos sobre vieses de verano, estamos ahí con ellos llena de emoción, estamos en la sala Rodolfo Walsh, en el concurso Valdo Bayer con historia de Malvinas, así que más que chocho con todo esto, muchas gracias El texto que ustedes me han concedido el honor de darme el primer premio está basado también, o aparece, entre los personajes más importantes Silvia Barrera, que es una de las voluntarias, desembarcó en el Irizar y junto con otras 7 u 8 mujeres, estuvieron silenciadas muchísimo tiempo como tantas otras personas también relacionadas con la guerra Aplausos 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 Felicitaciones al conjunto de escritores que están acá presentes que pueden hacer posible también esta antología Historias de Malvinas y bueno, cómo no emocionarse por los excombatientes aquí presentes Así que gracias, no olvidarnos de la ternura como una herramienta de lucha también en estos momentos, en 40 años de democracia 40 años de Malvinas Necesitamos volver a encontrarnos como comunidad Gracias 40 años de Malvinas a su entrega Hugo Cachorro Rodoy Creo que está claro en la sociedad el tema de los derechos Espero que esté clarísimo que jamás, nunca, nunca más una guerra Así que a través de la palabra, a través de las letras a través de las acciones civiles, digamos tratemos de recuperarla trabajando todos juntos en un proyecto Y no dejemos de hablar de la gesta o de la causa Malvinas Empecemos a hablar del proyecto Malvinas Así que en algún momento queremos recuperarla Así que nada, mil millones, gracias por todo Y muchas, muchas gracias Y entonces a través de la literatura, a través del arte A través de recuperar el valor de estos momentos históricos Y de estos valores que en este caso los excombatientes de Malvinas personifican, es nuestra manera de seguir contribuyendo a que el sindicato sea un puente de hombres y mujeres libres organizados en el sindicato con hombres y mujeres libres de toda la sociedad Felicitaciones a todos los premiados y a los que no fueron premiados por animarse a escribir por animarse a trascender y a buscar así ese encuentro con el otro o con la otra Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los excombatientes de Malvinas ¡Gracias!